Buenas, buenas, buenas. Hoy taller de cocina en Solvesta. Vamos a hacer unas lentejas con arroz, un tubérculo panameño. No sé muy bien cómo se llaman, hay varios, cada uno tiene su nombre, me sé los nombres, pero no sé distinguir cada uno cuál es. Y esto es remolacha. ¿Por qué hoy esto? Porque fui a la huerta donde tengo todas estas verduras de long lasting, de vida eterna que digo yo, que te duelen la hostia. Esta ya empezaba a tener como un moho blanco por fuera, que hace días que lo estoy limpiando, pero ya se ve que me está diciendo cómeme hoy o tírame mañana, que es lo de siempre. Y esta, que hacía días que no miraba esta caja, veo que hay una parte que está medio podrida, ahora cortaré, veré lo que se puede aprovechar lo demás al mar. Un poquito de ajo, tengo lentejas en remojo con agua de mar, con agua salada desde la mañana, desde que desayuné. Y listo. Vamos a usar aceite de coco, que hace unos días que se petrificó, lo tenía en una botella y no hay manera, lo he puesto en un tupper para poder sacarlo con una cuchara. Esto pasa por la temperatura. Esto evidentemente en Panamá jamás me haya pasado, siempre está líquido. Pero el otro día fui a hacer así con la botella y no salía y dije, uff, y lo puse a calentar un poco, lo metí aquí y ahora lo uso con cuchara. Me he echado, me gusta mucho para cocinar, aceite de coco con curry pega de la hostia, con las lentejas, luego le voy a echar también un poquito de arroz de jazmín quizá. Así que nada, voy a ir cortando las cosas y nos vemos en medio minuto. Bueno, ya tengo cortada el tubérculo panameño, de nombre desconocido, o al menos no sé asociarlo. La remolacha ha decidido que me como media hoy y la otra la guardo para mañana. ¿Por qué? Porque intento, mientras pueda, que aún puedo, día 22-23 de viaje, comer algo vivo por día, que no venga de una lata o que no sea seco como un frijol o una lenteja. Por eso hago la mitad del plátano por la mañana para el día siguiente tener la otra mitad, o en este caso me voy a guardar media de estas para mañana. Porque, no sé, es como que me gusta tener algo que está vivo, que me estoy comiendo que está vivo más o menos, entre comillas. Así que por eso lo debemos hacer así. Luego aceite de coco en la sartén. Una buena cucharadita. Que no falte, esto es mi, digamos, mis calorías para aguantar el frío, cuanto ha de frío. Mi grasa. Como veis no tengo mucha. Ajitos, agajitos. Luego la remolacha la voy a poner al final, cuando esté a punto de estar todo ya cocido, con las lentejas y el arroz ahí ya que le queden unos minutos, ahí la corto y la echo. Me gusta más cruda. No sé por qué me da que va a tener como más... me va a aportar más cosas buenas si la como medio cruda, que si la cocino mucho. Pero bueno, el sofrito de ajo con aceite de coco, aceite de oliva, es esencial. Es como la base de cualquier plato que haga a bordo. Siempre un sofrito de algo, si puede ser algo de verduras o algo. Luego, vamos a enchufar el gas. Luego le echo las lentejas. Evidentemente, las tengo en remojo con agua de mar, como os he dicho. Le saco el agua, la sofrío un poquito, he hecho el arroz en seco, lo sofrío también un poquito. Y luego he hecho el agua. He hecho un tercio de agua de mar y los otros dos tercios de agua dulce. Y ahí lo pongo a hervir. Y cuando lo pasan 15-20 minutos o así, ya está. Listo. Lo tapo a veces y veo que le falta un poquito para que se termine de cocinar. Aquí estoy echando curry. Para darle un poquito de sabor. El curry me dijo una amiga chef que siempre hay que echarlo al principio. Sofreírlo con el aceite para que suelte todo. Pues vamos a hacerle caso. Vamos a cortar esto también. Este es el tubérculo. Y le tengo que quitar un trozo que se está empezando a poner feo. De hecho, hacía días que no miraba a esta casa donde está este, que está el Juan de la Sandía, que aún me queda. Y justo he visto algo que lleva días ya ahí malo, que debería haberme lo comido hace unos días. Pero bueno, lo he cortado malo y listo. Tampoco es el fin del mundo. Esto hay que ir mucho cuidado porque cortarse aquí es una cagada, sería. Mis manos son vitales para trabajar, para mover todo el barco. Después también estoy siendo mucho más precavido con todo. Por ejemplo, con los huevos. He tirado huevos al mar que estando en tierra o cerca de tierra me hubiera comido porque no me puedo permitir intoxicarme o cortarme más de la cuenta o cualquier cosa. De hecho, me hice también un corte en el pie un día en la cubierta y ya enseguida alcohol, pomada antibiótica, me lo tapé bien. Como que estoy teniendo muchísima más cura en todo lo que pueda suponer un riesgo, aunque sea mínimo. Porque evidentemente estoy a mil jodillas millas, de hecho estoy a mil quinhentas jodillas millas de un hospital o de cualquier asistencia. Bueno, hoy me crucé con un carguero, la primera vez en cuatro días que veo un barco. Tampoco es que esté mirando mucho el horizonte, la verdad. Y quizá por eso no veo muchos barcos, pero evidentemente no hay mucho barco acá. Y este lo sé porque me pitó en el ice. Si fuera un bebero como yo que no transmite, no lo hubiera sabido en la vida. Bueno, ahí va el apito. Un minutito más, le echaremos esto. Las lentejas las drenamos, le quitamos el agua. Esto es clave, de hecho cuando estoy cerca de tierra, en mi barco, tengo un aire a presión. Y también hago los frijoles, porque los frijoles por medio día no da, tienes que dejarlos 24 horas para que se ablanden bien. De hecho, si me volviera ya loco y me fuera más meses de viaje con el barco, lo que sea, y quieras comerte algo fresco, hay gente que germina esto, o los frijoles. De hecho lo probé un día, lo pones en una bandeja, con un papel de cocina de estos húmedos, y lo tapas de la luz, y te germinan, como si fuera, ¿sabes?, un planté, de germinar. Y luego te comes eso, los brotes, ¿no? Que eso sería en caso extremo de que no te queda nada vivo, como te decía, ¿no? Que no hay nada vivo a bordo y quiero comer algo fresco que cruja cuando muerdo, pues probablemente haría esto. Sprouts creo que le llaman en inglés, que es la exterminación. Bueno, el tubérculo, la lenteja, y voy a ver cuánto hay y quizás si veo que no es mucho, porque aquí van a salir dos comidas, la de mediodía, que es ahora, y la de la noche. Yo cocino una vez, en una olla, que esto es algo que hace años ya en las furgos también lo he usado a muchos, o cuando estoy en la furgo, cuando estoy solo, fácil. Cocinas una vez, y comes a la noche lo mismo, pichao, pichao. Le voy a echar un chorrito de arroz, arroz jazmín, me encanta. Le voy a ver comida para un requimiento como siempre, pero como veis no me falta, no me sobra chicha, por lo cual como como un animal, todo lo que puedo. Todo así que es un poquito de sofrito, y ahora ya vamos, le pongo un tercio de agua de mar. Agua pura de mar, de medio del Atlántico. De eso seguro que alguien en la botellería y haría negocio, y hay gente que lo hace, que me dice suerte, es como botellar el aire, y venderlo. Listo, ahora lo cubro, que se ponga a hervir, y en un ratito nos vemos de nuevo. Bueno, listo, lleva 15 minutos en el fuego, casi no le queda agua. Lo acabo de apagar, lo voy a dejar así 5 minutos más, mientras voy a soltar un poquito más de genoa, porque está bajando la velocidad media. No puede ser esto. Así que lo dejo tapadito, y ahí se termina de cocinar. Siempre juego con eso, la cantidad de agua, la cantidad de gas, o la cantidad de tiempo tapado, rollo paella, es como pillar un poco el ojo. Así que nada, de hecho, bueno, os lo voy a enseñar ahora ya, porque si no... Un plato gigante, tengo para dos comidas, tres comidas, pero bueno, me lo voy a meter entre pecho y espalda. Listo, la remolacha se la puse hace unos 5 minutos, justo un poquito antes de que terminara de cocinarse todo. Le puse la remolacha, y listo, ahí estamos. Y listo, la remolacha se la puse hace unos 15 minutos, y listo, ahí está, bueno... Gracias.